Y el barco de sabor, arranca su viaje, con más sabor Tengo un barco muy bonito, tampoco es muy grande, tampoco chiquito Cuando vamos a la playa, ahí se llega todita la banda Y estando en mar abierto, imagina confadre si te cuento Y estando en plena parranda, te divierte todita la banda Y el barco de sabor, emprende su viaje de Chorros, Yucatán, hasta Cauquil Tengo un barco muy bonito, tampoco es muy grande, tampoco chiquito Cuando vamos a la playa, ahí se llega todita la banda Y estando en mar abierto, imagina confadre si te cuento Y estando en plena parranda, te divierte todita la banda Capitán, que mi vieja me va a correr Capitán, que mi vieja me va a matar Capitán, que mi vieja me va a matar Capitán, que la fiesta se hace al amanecer Capitán, que mi vieja me va a matar Y eso viene Reto y sol Ahora sí Y otra vez Y con el barco del sabor Capitanes La cumbia Capitan No me vayan a toser Capitan Que mi vieja me va a correr Capitan No me vayan a quemar Capitan Que mi vieja me va a matar Capitan No me vayan a toser Capitan Que la fiesta se está en amanecer Capitan No me vayan a quemar Capitan Que mi vieja me va a matar ¡Puro! ¡Puro! ¡Puro, capitán! ¡Ay, ay, ay! ¡Bésalo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se va navegando! ¡Puro, capitán! Seguimos, mi gente preciosa.